Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amiga de siempre, Vanessa Freeman, del programa Fusión, y hoy me encuentro con mi compañero Tommy. Tommy, ¿cómo estamos? Muy bien, amiga, con grandes invitados el día de hoy, platícanos un poco, un saludo a todos ahí en casa. Así es, bienvenidos todos aquellos que ya se están conectando, y bueno, pues, ¿qué creen? Ya está aquí con nosotros un gran invitado del día de hoy, y él es nada más y nada menos que ¿Quién crees, amigo? Pues, yo solamente un poco de lo que he escuchado acerca de su trayectoria, grandes novelas, grandes series, grandes programas, productora, amiga. Así es, y bueno, infinidad de actuaciones en series, telenovelas, teatro, y bueno, ¿qué más? Que él nos platique, y está con nosotros el actor, Aitor Iturriós. Hola, 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 mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Allá en vivo, ¿cómo están? Qué obedientes me salieron, Bane, porque les dije, vamos a empezar el programa con el tapabocas, para seguir dando el mensaje de que seguimos en pandemia, y tenemos que seguir cuidándonos. Y se siguieron con el tapabocas, tan guapa que es, y tan guapa que es este canijo, y no se destapan. Se quedaron ahí con el tapabocas, pero miren, aquí están ya, estamos los tres, y sí, continuemos con el tapabocas, y sigamos siendo conciencia y seguimos cuidando. Gracias por la invitación, chicos, gracias, aquí estamos. Todo lo contrario, muchas gracias a ti por darte este tiempo para estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias, Aitor. Sabemos que tienes el tiempo súper contadísimo por todas tus ocupaciones, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Adiós, gracias, sí, mira, me puse a moverse, a buscarle, y estamos ya con la agenda un poco apretada, pero no, encantado de estar aquí con toda tu gente, y con toda la gente que nos está recibiendo aquí, ¿cómo se llama este lugar? El... El Curadito. El Curadito, los mariscos, vengan a conocerlo. Así es, y bueno, precisamente, que nos acaba de decir Aitor, ¿en dónde estamos, Tommy? Sí, amiga, estamos aquí en El Curadito, este, una marisquería estilo Sinaloa, estamos, este, ubicados aquí en Avenida Congreso de la Unión 295, muy cerca del centro de la ciudad, vénganse para acá. Así es, y bueno, comenzamos con esta plática aquí, con este gran actor, bueno, yo creo, como hace un momento te comentábamos, nos quedamos asombrados con la gran trayectoria que traes, has estado en series, telenovelas, en programas unitarios. Próximamente van a ver ya la película que acabamos de hacer el año pasado. Imagínate, o sea, es una lista incontable. Adiós, gracias, adiós, gracias, Vanell. Platícanos un poquito, primeramente queremos saber de dónde es Aitor Iturrios. Aitor es de México, como el chile de la tortilla, mexicano 100%, sí, nací en el sanatorio español, soy hijo de españoles de Aitor Iturrios, que ya en paz descanse, es de 1994, mi madre también, asturiana, pero ya hecha mexicana desde hace mucho tiempo. Sí, no, pero yo tengo mi descendencia española, pero no soy mexicano a 100%. Sibarita, bohemio de la vida, actor y hacer de cada momento un acontecer bendito de mi vida. Muy bien. Ese soy yo. Ok. Ok, muy bien, amigo. Y bueno, vámonos un poquito más atrás, a ver, para todos tus fans, ¿qué recuerdos te trae Clase 406? Ay, bueno, Clase 406, güey, cómo no. Infinidad, bueno. Es una de tantas producciones que he hecho con Pedro Damián, gran amigo, y cómo se llama ahí, pues la Clase 406, pues mucho, o sea, fíjate, ahí era el representante de John David, ¿sí? Y cómo me divertí, porque, pues, de una u otra manera, interpretas a tu, al que es tu representante, ¿no?, de cómo tiene que verse, cómo tiene que tratar los dineros, pero como que yo era medio pasadito con el John David, ¿no? Entonces, sí, de ahí empezó como que algo que me dio Pedro Damián en hacer un poquito antagónicos. Aitor, ¿cuál fue tu primera participación en novelas? Ah, en novelas, bueno, eso, mi primera participación fue en Baila conmigo. ¡Wow! Hace un rato, ya es más, en diciembre grabé con Itatica, en toda la una serie que estaba grabando con Eduardo Capetillo, para Netflix, hice una actuación especial ahí, y de repente estoy hablando a Itatica, y estamos platicando Itatica, y de repente llega Capetillo y me dice, ¿cómo estás? Y tú ríos, tú me echaste la bendición. Le dije, no, yo te dije, si te gusta la flaquita, vas, ¿no? Y desde Baila conmigo, ahí están juntos los dos, tiene una familia hermosa, y pues sí le dije, no, pues si te gusta, vas. Si te gustan las cosas, corretealas. Claro. Y... Le Baila conmigo, imagínate, y de ahí, las secretas intenciones, este, retrato de familia, y de ahí, pum, 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 hasta la fecha. Ok. Y, ¿cuándo es cuando tú te das cuenta que te quieres dedicar a esta profesión, de ser actor? Este, ¿desde los cuántos años, este, incursionaste? Bueno, mira, desde Chavito, todo lo que eran los 10 de mayo, los cumpleaños de mi mamá, ponía a mis primos y a mi hermano a personificar, ¿no?, diferentes personajes, el topollillo que nos pasa y todo eso. Entonces, cuando llego ya a la preparatoria y empiezo con Pedro Pablo Martínez Tamez, mi primer maestro que tuve de actuación, hice la importancia de ser formal de Oscar Wilde, y me encantó. O sea, el escenario me encantó. Y de ahí, Pedro Pablo me dejó para seguir haciendo más obras y empecé a incursionar ya profesionalmente en el teatro, en la Escuela Andrés Soler, con Daniel Salazar, tuve mi primera oportunidad de hacer La Cenicienta, con Horas Salinas y Las Curvas Peligrosas, y de ahí, pim, 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 o sea, empecé a formarme en teatro hasta que llegué a Televisa, ¿no?, así, pum. Pero sí, o sea, a mí lo que me encanta es el teatro, lo amo, es el aplauso de inmediato del público, y los niños. Un niño es el público real y verdadero, porque te digan, Peter Pan, Aladino, Príncipe, y dices, puh, ya, ya los metí en mi historia, ya me la creyeron, ¿no? Ustedes se pueden subir al coche y decir, ay, pincha Aladino, ¿no? Ay, pincha Aladino, ¿no? El niño no. Sí, claro. ¿Ha sido difícil para ti el irte preparando día con día? Pues, mira, no es difícil. Cuando le tienes amor a lo que haces, no, no le digo lo difícil. Al contrario, pues, es leer, sí, de repente ver muchas películas, ver la dirección, ahora que estoy detrás de cámaras con mi productora, pues, les platico de eso. Entonces, es verdad, todo eso, ¿no? Lo que hay detrás, o sea, la gente desconoce todo lo que hay detrás, ¿no? Nuestros camarógrafos, compañeros técnicos, o sea, el audio, todo eso. Entonces, pues, difícil no, difícil no. Cuando lo haces con amor, no creo que las cosas sean difíciles, o sea, ¿cómo, cómo, cómo estructuro mis personajes? Pues, saliendo a la calle, caminar y ver y decir, mira, Octavio podría caminar como él, ¿no? Se podría, podría gesticular como este otro, ¿no? O sea, ese timbre de voz me gusta, y así vas, vas creando el personaje. Entonces, le voy robando un poquito de la esencia de la gente que voy topando por la calle. Ok. Ok, este, y pues mira, ahorita que se está dando esta situación en televisión, de que están haciendo los remakes, otra vez de las novelas, ¿hay algún proyecto que a ti, este, te gustaría volver a repetir? Y Juan, me encantaría Retrato de Familia, a mí sí me hizo una producción de Lucio Rosco, con una historia, con un contenido, o sea, hermoso, o sea, los personajes iban definidos, o sea, es la única novela que agarré mis 120 capítulos de, así, me salí con los 120 capítulos, y no había ni hijuelas, no había nada, o sea, tú sabías de dónde venías y a dónde ibas. Y era una historia muy bonita, con un trama y un, muy, muy lindo. Entonces, me gustaría que, alguna vez, hablé con una productora ahí de Televisa, me dijo, ay, me encantaría retomar esa historia, pues ojalá, ojalá que se pudiera hacer, y ahora, en vez de ser Octavio Preciado, me encantaría ser el personaje que, que interpretó a mi queridísimo Alejandro Tomás, y que era el villano, ese me encantaría, porque a mí me traía en hack, entonces, me gustaría serlo. ¿Qué personaje ha marcado más tu vida? De todos los que has hecho. Dijo, José Mariano de la Fuente, el de Luz Clarita, porque fue cuando, Marta Patizale, de Satarael, productora, creyó en mí, me dio un protagónico, para, que Televisa creyera en ella, para un horario infantil, que era a las cuatro de la tarde, o sea, no había un horario infantil, después de Plaza Césamo, se había muerto, entonces estaba esperando, despertar el horario infantil, que era a las cuatro de la tarde, MAPAT creyó en mí, y volvió a creer en mí, porque yo tuve un accidente automovilístico, grabando esa novela, donde frené a un chamaco, de 16 años, que venía a 140 kilómetros, por ejemplo, insurgentes, sin luces, nunca lo vi, me pegó, me subí un árbol, a la banqueta, salí volando, o en fin, estuve en coma, varios días, regresé a la novela, creyó en mí MAPAT, creyó en mí la empresa, que fue mi mejor rehabilitación, me fui de gira, con Luz Clarita, en el País de las Fantasías, Latinoamérica, y toda la República Mexicana, y yo siento que, ese fue el personaje, que más me marcó, el que más me dejó, que vino, que estuvo conmigo, en un principio, que fue y vino, a mi nueva vida, y que fue mi mejor rehabilitación, la verdad, eso, retomar lo que, amo, que es actuar, porque, ustedes no lo saben, pero pues yo estuve, estudiando mercadotecnia, y publicidad, y un día dejé la carrera, así, porque me quisieron imponer ciertas cosas, que gobernación, me tiene que imponer a la mercadotecnia, ¿no? Y yo ratón de oficina no soy, ¿no? Entonces dije, va y con permiso, y me retiré de la, a dos semestres de terminar, pero bueno, no me arrepiento de eso, soy como actor, me he realizado los últimos 34 años de mi vida, y he sido feliz, tengo el gusto y el agradecimiento del público, cuando voy en la calle, cuando me subo al metro, al metrobús, y me reconoce la gente, me dicen, ah, lo acabo de ver, ahorita en una mujer, casos de la vida real, que le repitieron, ¿estaba usted jovencito? Y le digo, pues sí, así ya uno da una penca de años, entonces, eso me llena mucho, eso me, me alimenta el alma, no el ego, me alimenta el alma, el espíritu de poder seguir haciendo lo que amo. Claro. Y amigo, cuéntanos, durante estos 34 años de carrera que llevas, ¿qué, qué te gusta hacer más, el bueno o el malo? El malo, el villano, es el que mejor la rosa. Sí, sí, sí. ¿Y si es cierto que el malo nunca sufre? Pues, depende, sí, tiene sentimientos, es un ser humano, y dentro de la maldad tiene un sufrimiento, ¿no? O sea, está su amargura, imagínate, el enfrentarte al espejo y verte, decirte, un ser amargado, qué horror, cabrón, pues, no, yo sí lo hago, yo todas las mañanas al espejo, cuando me estoy rasurando, peinando, te digo, puta, lo primero que hago es, te amo, y todo, y mi reacción, es el mejor psicólogo, nosotros mismos somos el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, háblate al espejo, en vez de ir a confesarte con el sacerdote, o ir a decirle todas tus broncas al psicólogo, la verdad, le vas a decir lo que te conviene, y que quiere que escuches, tu verdad no la vas a decir, enfrentate tu verdad al espejo, tú no te vas a mentir, te vas a poner a chillar, dependiendo de tus respuestas, o te vas a alegrar el día, ese es el mejor psicólogo, tú mismo, a ver, miéntete, sí, actualmente, estás llevando a cabo algunos proyectos, sí, monté junto con mis amigos, Braulio Martínez y Néstor Rojas, una productora que se llama Van Digital, ahí búsquenlo en mis redes sociales, Aitor Iturriós guión bajo, Aitor guión abajo Iturriós en Instagram, y Aitor Iturriós en Face y en Twitter, tenemos una productora para hacerle sus comerciales, para todo lo que son las redes sociales, estamos detrás de cámaras, ahora sí que mi admiración, mi respeto y mi aplauso a los compañeros técnicos, porque sí, los primeros que llegan y los últimos que se van, y el que tiene que calar el cable y todo eso, entonces, estamos en eso iniciando Van Digital, muy contento con varios proyectos ya, y bien, o sea, a incursionar en lo que es la producción y renovarse, claro, novelas en puerta, novelas, no, no tengo, tengo ahí un proyectito, pero ya sabes que te piden confidencialidad y discreción, hasta que no se esté grabando, y aparte siempre he sido de la, de cuando, ya cuando empiezo a grabar, ya cuando estoy en el foro grabando, tengo el personaje, ya estoy vestido de, es cuando hablo de ellos, si no, dicen que en boca cerrada, se conserva mejor la sonrisa, claro, ok, y pronto te podemos ver en la, en la pantalla grande, cine, a la pantalla grande, esperemos que ya se libere, tenemos a una, estamos buscando, donde poder colocar una película que hicimos el año pasado, hace, no, ya va para dos años, un Sancho con panza, con el, un elenco divino, Lola Cortés, Roberto Tello, este, ay, Lorena, Lorena Lagarsa, hasta el Origel, salió ahí, o sea, va, va, o sea, varios colegas, que nos la pasamos muy bien, es una comedia de, de, de policiaca, a conocer Eduardo Rico, que también, o sea, mi jefe, el general, el comandante, nos la pasamos muy bien, estamos esperando que nos den lugar, o, para ponerle en un cine, o una plataforma, y ya poderla, anunciar, se llama un Sancho con panza, eso, en cine. Aitor, en algún momento, llegaste a pensar, en dejar la actuación? No, jamás, 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 podré hacer otra cosa, podré subirme a manejar un coche, en alguna plataforma, y todo eso, pero si me siguen a para hacer, me hablan para hacer teatro, o me hablan para hacer una pequeña escena, en una novela, en una película, ahí estaré, y eso se lo aprendió mi maestro, Luis Felipe Tobar, velo, en todas las películas, el canijo sale caminando, o, haciendo cualquier cosa, pero ahí lo ves, cualquier cosita que sea, es buena, y es el mejor personaje que vas a interpretar, el que estás haciendo hoy en día. Y, en el teatro, ¿uncuentro alguna obra, algún personaje, que haya sido muy importante para ti, durante esta trayectoria? Uy, el último que hice, que me dieron un reconocimiento, que fue en teatro en corto, que fue locas en jaula, entonces, que interpreté a mamá Marcela, un transexual, sí, ya que era una mujer hecha y derecha, sí, que tenía a su hijo, que se iba a casar con una española, que iba a venir a robárselo, y ella estaba ingrata, desconocida, no podía entender de por qué es su hijo, se ve con una española, entonces, ay, mamá Marcela la sufría mucho, y era, mamá Marcela, entonces, pues, manejaba mucho eso, la comedia, el doble sentido, y tuve un reconocimiento de parte de toda la comunidad, por el respeto y por la interpretación que tuve al personaje, y pues ese fue un personaje que disfruté mucho, porque tuve una experiencia bien padre, presentábamos, pues en el personaje de mi hijo, furadita no, mi personaje como mi pareja, tan, no, y en el personaje de mamá Marcela, Aitor y Turríos, entonces yo cuando, digo, cuando me presentan, es cuando me quito la peluca, que era una rubia preciosa, hasta acá, me quito la peluca, de igual, y de repente, una chava se para enfrente de mi, teatro en corto, estamos hablando, se para enfrente de mi, se empieza a aplaudir, y me dice, no, no, eres, 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 eres hombre, no puede ser, eres el, eres el malo de rebelde, no, no, yo juré que eras vieja, le dije, ay, qué lindo, gracias, mi amor, y eso, esa chavita, porque aparte era la juguente, teatro en corto, ya sabes, le das la función, a quien pagó el boleto, y era una pareja nada más, esa pareja, ese aplauso, guau, y luego cuando ven en el reconocimiento, y todo eso dices, guau, entonces, nunca vio a Esteban, el de rebelde, el de la novela, en un personaje de teatro, si, si, lo tenía mi peluca, si, tenía maquillado, la pestaña, el corpiño con relleno, y me, 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 medias, no, medias, medias, no, como una de la feita, te lazo, la picadera, con la mía, cuando empieza a crecer el pelo, no, papá, no, si, ser mujer es dificilísimo, no, es una friega, entonces, yo digo que ese personaje fue el que más disfruté, digo sé, porque pues, hombre, rompía la cuarta pared con todo mundo, me disfruté mucho, 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 y que, bueno, hemos platicado un poquito de tu trayectoria, has estado en teatro, en televisión, en cine, y qué es lo que más amas, o amas por igual estar en cine, televisión, teatro, actuar, darle vida a un personaje, darle, prestarle el físico a un personaje, hacer que la gente se lleve algo bonito de ese personaje, o sea, que trasciendas en el gusto de la gente, eso, no lo voy a dejar de pagar nunca, y el aplauso, el aplauso del público y el reconocimiento, o sea, acabo de estar este fin de semana en Texcoco, donde me hicieron un reconocimiento también de trayectoria, y la gente cómo me atendió, cómo me recibe, con el cariño que lo hacen, entonces, pues eso es, eso no se lo pagas, no lo pagas con nada, la verdad, y eso es una ventaja que tenemos con los actores, porque como actor te van agradeciendo tu trabajo, ¿no? ¿A qué médico, a qué licenciado van por la calle agradeciéndole su trabajo? Gracias, neta, en verdad, gracias. Y regresándonos un poquito a esta obra de teatro en corto que realizaste, es que te dieron un reconocimiento por parte de la comunidad, yo te pregunto, Héctor, este 2022, que, bueno, acaban de dar la noticia, amiga, este, que otra vez se va a hacer el play aquí en México, tú, si te invitaran, ¿aceptaría ser parte de este colectivo como Rey Gay 2022? Yo no tengo ni nada, ningún problema, yo estoy completamente definido, o sea, yo no tengo ningún problema, tengo una comunidad de amigos gays impresionantes, o sea, ya todos los saludamos, hola, chiquito, ¿cómo estás? ¿le beso? No, o sea, no de pico, no de eso, con todo el respeto del mundo, ¿sí? O sea, yo no tenía ningún problema, jamás, una vez me invitaron a ser el padrino de un antro ahí en Ciudad Mesagualcóyotl, y me la pasé muy bien, empezando todos los shows de transvestis, entonces ahí fui el padrino hace muchos años, y no, no tengo ninguna bronca, o sea, hay que estar bien definido cada quien, y el respeto al derecho ajeno es la paz. Aitor, ¿es difícil para ti llevar ahora sí que tu vida completamente normal, como todo ser humano, y estar interactuando también con la actuación? ¿es fácil llevar tu vida ya en tu casa? Mira, como les comentaba hace ratito, hace muchos años que no permití que ya la gente se metiera en mi vida, ¿no? O sea, de que no me gusta, si quiero platicar algo con respecto a mi vida, pues lo puedo platicar en mis redes sociales, si quiero publicarlo de mis hijas, lo publico en mis redes sociales, y que sea algo de mí, que sepa que salga de mí, porque tuve la desgracia, ¿sí? de que los medios transgresaban muchas notas, o sea, escribían lo que se les daba la gana, tú les dabas la nota, por ejemplo, para el personaje de mamá Marcela, le di la nota a una revista, para que fueran a hacer, y pues bonito, que pues ven a mi hija, que me estaba ayudando, mi hija se llevaba, de lo que yo cobraba de las funciones, se llevaba un tanto por ciento, porque era mi asistente, me llegaba, me maquillaba, me ponían la pestaña, tan, 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 y estaba conmigo, me llevaba el agua, estaba conmigo, y aparte se divertía, y se metía a ver todas las obras de teatro, de los diferentes foros, entonces me piden la nota, de la revista, y cuando sacan las fotos, construyen otra historia, completamente diferente, de la que me habían vendido, ¿no? El ejemplo que le está dando su papá, a su hija, vistiéndolo con brasier, entonces, nos están viendo que es un personaje, que estoy interpretando, y que mi hija me está echando la mano, y que está trabajando conmigo, como mi asistente, y estando juntos, conviviendo padre y hija, entonces, ahí es donde ya, pues lo dije, bye, hablo a través de mis redes sociales, y me fue difícil, a la vuelta de hace unos 20 años, pero actualmente no, porque no permito, no permito, si quieren saber de mí, mérito a mis redes sociales, porque no doy a que se transversen las cosas, claro, exacto, ¿qué significó para ti participar en, en esta telenovela rebelde, que fue detalle internacional, mundial? No, ya está la fecha, ya está la fecha, hace tres semanas, acabo de tener un zoom, con mis fans, de Eslovenia, de Chicozlovaquia, de Polonia, que la están pasando ahí difícil, tuve un club de fans en Brasil, de rebelde, hasta la fecha, es increíble, que pues, rebelde, nació mi hija, Regina, mi segunda hija, hace 17 años, entonces, muchos, que estaban en el zoom, me decían, mira, yo tenía la edad de tu hija, y ahora, aquí ya tengo mi bebé, wow, wow, y esto que te da la cultura de la televisión, es de trascender a otros países, bueno, cuando yo llego a Argentina, después de grabar rebelde, me decían, el malo de la Lidway School mexicana, hijo de puta, que naveta, hinchabueva, yo calmo, y se tranquilos, vengo a hacer otra cosa, completamente diferente, trascender hacia el gusto de la gente, pues que padre, que divino, y que hermoso, o sea, y rebelde, pues, personajazo, el Esteban Olasco, porque no saliendo del estacionamiento, ahí de la empresa, le pegan a mi coche, cuando le pegué un puñetazo a Alfonso Herrera, imagínate hasta donde llega, entonces, ahí sí se la creó, como a Catalina Crill, que se la huevaban en los supermercados, ¿no? A María Rubio, o sea, entonces, de alguna manera, si has recibido agresiones, porque la gente se la cree, saliendo de Televisa, cuando le pega una, tengo una escena con que le pega un puñetazo a Alfonso Herrera, a la semana y media que salió al aire, saliendo de Televisa, ¡pam! No le pegues a mi poncho, ¡pam! Patadas, al coche, chicas, tranquilas, cinita, era increíble, pero bueno, ahí está, se la creyeron, ¿no? Entonces, eso es bueno que se la crean. Y a ti, ¿no? Entonces, ¿no te molesta que de cierta relacionen con un personaje, aunque ya el proyecto ya no esté vigente? No, no, al contrario, nada. Ay, el que interpreté Lola, era hace una vez, ¡ay, Rich Champagnat, bueno, hicimos famoso a, ¿cómo le decía? Pupilo, porque Pupilo es asistente aprendiz, entonces, le habían puesto a París, un chavo que, ¿cómo se llama? que estaba de extra, entonces, a mi pupilo, es más, lo sacamos del clóset, creo, ¿no? de la puerta, uno salíamos a comer con él, entonces, se venía con nosotros a comer, sí, Lola, Lola, una vez, ¿cómo me divertí con Lorena? ¿Cómo cuando grabábamos con Lézme Herrera? Sí, sí, ese personaje también, ahorita me acordé de ese personaje, ¿cómo me divertí? y ahí trabajé con nadie, con este que acaba de fallecer, este Benito, que estaba chica, Octavio Ocaña, y trabajamos juntos, mi Octavio Ocaña, un beso al cielo, mi, mi, mi pequeño, mi pequeña pila, así le decía, tenía el casco rojo, que en paz descanse, y trabajamos, y tengo unos videos bien bonitos con él, o sea, travieso, Octavio, ¿tu personaje más malvado que te haya gustado? Al diablo con los guapos, Mateo Robledo, que ya, que nada más los millones de la mili, entonces, sí, hasta una paliza me ponen, ahí tuve la oportunidad de ser el nieto de Gustavo Rojo, que también, que en paz descanse, sí, este, un personaje, sí, sí me odiaba también, la gente con, al diablo con los guapos, sí, ese sí también no, en algún, en algún momento, eh, las fans, eh, no sé, te han seguido, te han dado alguna prenda por ahí, sí, claro, sí, sí, antes, ahorita ya no tanto, ya antes estaba, como decían, antes estaba más galán que ahora, como sea, pero, bueno, nunca me considero un galán, ¿no?, pero antes estabas mejor conservado, ya estás viejo, ya tengo 51 años ya, ya no son los 25 años que tenían el retrato de familia, ya no, ya, pero si en esos, en esos ayeres, sí, no, en el teatro, en el teatro nos pasó un par de ocasiones que sí, ya, en Torreón también fui a inaugurar el, el, ¿cómo se llama este lugar?, el Charco de las Ranas, y estábamos inaugurando ahí, volaron brasieres, y arriba el norte, y quien lo duda que mire el mapa, sí, son bien aventadas las mujeres en el norte, y eso me encanta, ¿y recuerdos que te trae muchacha italiana, viene a casarse?, ay, maravillosos, divinos, contento, aparte, porque mira, fue la última producción, donde tuve la oportunidad, porque teníamos esas pláticas preciosas, hermosas, de conocimiento, de enseñanza, como bien decía mi rochón, gozosas, gozosas, disfruté mucho, el muchachitario de la vine a casarse, del rochón, que se nos adelantó, y de Claudio Báez, que fue mi papá en Portoamor, que también, viejo hermoso, otra novela que hice con Angélinez, más en muchos años, este, entonces, cuando estábamos en los cortes, entre escena y escena, nos poníamos a practicar los tres, porque siempre me ha gustado, saber de mis generaciones, delanteras, que vienen así, vienen abriendo los caminos nosotros, y los que aprendemos, una Alicia Montoya, en un retrato de familia, una primera actriz, del cine de oro mexicano, que pues me daba unos consejos, en 1995, encantadores, entonces, de muchacha italiana, pues esas, las pláticas, las, las bohemias, que nos aventábamos, y las sobremesas, que nos aventábamos, después del corte a comer, con, con mi rochón, y con Claudio Báez, un beso al cielo, a los dos, eso es lo que me llevo, de muchachita, y aparte, pues la participación, que hice, que me encantó, y el personaje, pero, que era un chofer chismoso, metiche, los momentos de convivencia, con el elenco, fueron maravillosos, platícanos un poquito, de las series, en las que has participado, mira, series, nada más llevo, una, sí, que la que acabo, de hacer, que toda la pena, se va a lanzar, y está, una en plática, sí, que es para irme a grabar, a Monterrey, que toda, con la pandemia, se pararon muchas cosas, desgraciadamente, pero pues ahí estamos, esperando que nos, que se renúden ciertas, grabaciones, pero bueno, series, bueno, la actuación, que me invitó a hacer, que llegue bien, este, como se llama, la actuación, que me invitó a hacer, la señora Carla Estrada, como Rogelio Agalindo, el primer director, de escena, que tuvo la señora Pinal, en la, en su, en su primera apuesta, en el cine, con el señor, Solar, que le pega la cacheta, y no la sabe, truquear, y me la manda, de, sentada, interpreté, en las series, así en Cine, frente a ti, a Rogelio Agalindo, director de escena, me gustó mucho, porque pues ahí, tuve, cuando estuve, con el Pedro Infante, aparte estuve con Jackie Vale, que bueno, acordé de que, Karim estaba embarazada, de Ángela, mi hija, cuando ya, cuando, cuando Jackie estaba naciendo, ya Karim estaba con su mamá, de, ay, como se llama, la mamá de Jackie Vale, de Raúl Vale, ahí se me fue, acuérdense, usted está en el medio, como se llama, se les fue también, bueno, la mamá de Jackie Vale, estaba embarazada, entonces, acaba de dar a luz, cuando, cuando mi hija estaba, pronto, llega, ya, tenía seis meses, Karim, entonces, verla ya, grande, excelente actriz, bueno, pues me encantó, me encantó, ahí la tengo, en mi Instagram, en mi Twitter, tengo esa escena, con Pedro Infante, y la Jackie Vale. A ver, pláticanos también, ahorita ya entrando en detalle, sobre la actuación, ha sido difícil para ti, hacer escenas así, de besos, no, alguna vez has sentido, algo bonito, por ahí, así que me existe, no, no precisamente, pero que haya sentido el beso, no, no, tienes que tener, tienes que tener la conciencia, que tienes a todo un staff, cuánta gente tienes alrededor, en la escena de esas, hallado para ti, disculpen a los de Life, por el patín, que les acabo de dar, este, sí, o sea, es muy difícil, que puedas tener una excitación, o sea, tienes a todo un mundo, alrededor de ti, pues no, no, hice una película, si es cierto, también, el maestro de literatura, que fue un personaje, muy fuerte, ese lo hice hace cuatro años, que esa la tienen, en Cine Cable, una plataforma, sí, el maestro de literatura, ahí si me quieren ver en pelotas, ahí salgo en desnudito, completito, interpreté a un maestro, que por eso agarré la película, porque es un maestro que, que se enamora de su alumna, y a través de su alumna, este, como se llama, empieza a encontrar la sexualidad, entonces empieza a encontrar toda su sexualidad, entonces la chava, mi alumna, se empieza a prostituir, por no llenar sus, sus instintos sexuales, y todo eso, y luego drogarse, y el maestro, por salvarla, termina peor que ella, y una historia muy, ya sabes, muy larga, pero muy padre, ahí la tienen, en una plataforma, que se llama Cine Cable, o sea, Cine Canal, Cine Canal, ahí está el maestro de literatura, y ahí van a ver, empeños, y bueno, sin duda alguna, yo creo que, que esta pandemia, todos los que, nos dedicamos a este medio, ha sido, este, pues, significante, nos ha cortado muchos proyectos, pero Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo le fue, durante esta pandemia? Horrible, horrible, yo estaba grabando, para Discovery Kids, un personaje divino, era, era, el, el, el de limpieza, el de intendencia, de una escuela primaria, donde un duende, junto con los niños, le hacían, maldad y media, entonces, era estar trabajando, para los niños, para Discovery Kids, internacional, parte mundial, y empezó la pandemia, y se nos vino abajo, todo, pero si era, esto de pandemia, si nos mató a muchos, y ese, un personaje, hermosísimo, porque había sido, un futbolista profesional, que por las lesiones, pues, tenía que dejar el fútbol, y le encantaban los niños, porque nunca pudo haber sido papá, nunca fue papá, entonces, se dedicaba a la intendencia, en la escuela, entonces, ahí se llenaba, del amor de los niños, y había un como, gasón, gasparina, si ya sabes, si, un forcio, que le hacía travesuras, junto con los niños, entonces, bueno, ojalá que se retomara, ese proyecto. Aitor, muchísimas gracias, hemos platicado, contigo, brevemente, sobre tu trayectoria, quisiera que nos regalaran, nuevamente, tus redes sociales, para todos aquellos, que quieran seguir, un poco de tu trabajo. Aitor, y tu ríos, A-I-T-O-R-I-T-U-W-R-Y-O-Z, si, en Instagram, Aitor, y tu ríos, Twitter, y Facebook, nada más, esas tengo por el momento. Muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros hoy, en el medio de la farándula, este, es un honor, estar aquí, y poder, platicar con una personalidad, como tú. Así es. Gracias, gracias por la invitación, Vani. Muchísimas gracias a ti, sobre todo, como te repito, te repito nuevamente, hace rato, pues, eres un hombre, que anda ocupado, todo el tiempo, yo de verdad, tiene meses, que estaba atrás de ti. Sí, sí, yo le quedaba mal, le quedaba mal, pero ya por fin, lo logramos, aquí estamos, para que vean que no me hacía güey, chequen mis redes sociales, he estado para arriba, para abajo, grabando llamados, y ahora ya soy detrás de cámaras, entonces doble la chamba. Incluso la última vez que nos vimos, me parece que fue en el Sol de Oro, o Palmas de Oro. Las Palmas de Oro, sí. Y desde entonces, pues, andamos atrás de él, hasta hoy, que se nos hizo, ya estar aquí, con nosotros, en Entrevisa. Y sin duda alguna, amiga, bueno, hay que adelantar un poquito, pero, esperemos tenerlo en la entrega de reconocimientos, que vamos a hacer, en medio de la farándula, a tu trayectoria. Creo que sí, estoy invitado, ¿verdad? vamos a vernos por ahí. Claro que sí, estás súper invitado, ya eso ya se está organizando por ahí, y pues, obviamente, pues, eres uno de los, que van a estar, en primera fila. Gracias, gracias, gracias. Gracias, público hermoso, guarden conciencia, síguenos en el tapabocas, por favor, sal a distancia, seguimos en pandemia, y guarden en su corazón, luz, paz y armonía. Ok, pues, muchísimas gracias, Aitor, esperamos verte nuevamente, por aquí con nosotros, y, pues, recuerden, estamos en su programa, Fusión, de, en medio de la farándula, y tu zona es la zona, saludos a todos aquellos, que están a través de Facebook, y recuerden que este programa, será grabado y editado, y subido a nuestras plataformas, que es, en medio de la farándula, tu zona es la zona, por Facebook, y también, en nuestro nuevo canal en YouTube, en medio de la farándula TV. Continuamos, Tom. Sí, este, pues, ahí en casa, también, este, recuerden que estamos aquí grabando, desde el curadito, Marisquería, estilo Sinaloa, ubicados en Avenida Congreso de la Unión, 295, todavía es muy buen horario, vénganse para acá, excelentes promociones para todos ustedes. Así es, y bueno, bueno, pues, vámonos ya, a una pausa, y regresamos.